Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con uvas me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sabana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión, superesport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor De vieites nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa Y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya Vení, volá, vení Ya sé que estoy piantao, 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 abrí de esos amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení La, 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 la... Viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!